Hola, buenos días. Bueno, digo buenos días porque aquí es por la mañana. Estoy de vacaciones, nos hemos venido a Cantabria unos días, solo unos días, porque, claro, no puedo dejarme a los animales mucho tiempo. Eso sí, no están solos, los animales no están solos. Nos vamos ahora a Cavarseno. Hace mucho tiempo que tenía ganas de ir a Cavarseno, a ver los animales en semilibertad y vamos hacia allí, a ver lo que hay. Pues hala, ya hemos llegado. Sí, por aquí. Estamos esperando, está todo lleno de coches, a tope, a tope. Allá vamos, Cavarseno. ¿Qué hemos visto de momento? Los gorilas. Los gorilas, pero se han ido a comer, se han entrado dentro y ya no podemos poder verlos. Los hemos visto en un minutillo. Ah, mira, ahí hay algo más. Vamos a ver todo. Saludos, fiel. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Saludos, fiel. Saludos, fiel. que hace este? en un saco jajaja se lo pone en la cabeza jajaja a que sabe que hay comida ahí dentro voy a hacer la zampa todo el rato voy a hacer la zampa 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 en este no en el siguiente en el siguiente? si ahora dícate es la mejor que dejes de grabar o te vas a? te vas a pasar a caer perdón hay que cerrar la entrada es que hay que cerrar la si hay que cerrar la uy nada ya estamos en el hídrico ah si 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 bastante ooooh ay jeje hay que cerrar la 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 divertiremos el soñamundo animal lejos aprendemos el soñamundo animal 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! Déjanos un comentario Seguro que le leemos Que tu mascota sepa Que aquí siempre estaremos Unas carreteritas de estas. ¡Hala! ¿Por ahí cago el coche? Sí, voy a pasar el teléfono por ahí. Sí. ¡Qué guapo! ¡Qué pasada! ¿Osos? ¿Quién dice los osos? Sí, los osos, por ahí. Osos. El teléférico de arriba. Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.